Juanita Velasco es una mujer apasionada por la vida, es una mujer que le gusta vivir en vida, es una mujer que le gusta estar haciendo diferentes cosas, diferentes proyectos y actividades para encontrar un balance tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Siempre quise estudiar Medicina y siento que de pronto la respuesta puede sonar un poco cliché, pero estudié Medicina para poder ayudar a la gente y a través del tiempo me he dado cuenta que más que ayudar a la gente me gusta sentir esa adrenalina y esa gratitud de poder estar ayudándole a alguien en su momento más vulnerable, nadie está enfermo porque quiere y si estoy ahí y puedo atenuar un poco ese dolor y ese sufrimiento, pues ya es muy valorable, muy gratificante. Llegué hasta aquí porque logré conseguir con mis compañeros de semestre una buena amistad y una buena alianza y siento que entregarme un poco mi último semestre con ellos ha sido una gran experiencia, poderles entregar un poco lo que ellos me han podido brindar a mí y más allá de ser un jefe interno, siento que me gusta ser un líder y poder acompañarlos en estos últimos seis meses que vamos a estar juntos. Siento que hemos podido liderar y tener una muy buena comunicación en cuanto al semestre y pues para mí es muy gratificante poder decir que tengo un muy buen grupo de internos a mi lado. Esa pregunta me la cuestioné muchas veces desde que entré a medicina porque poder nivelar esos espacios y momentos y saber diferenciar uno en qué está y qué quiere es muy difícil, pero siento que hay una frase que me marcó en aproximadamente dos años, ya llevaba cuatro años de medicina, toqué fondo en el sentido de que todo era en torno a medicina y dije no, no más, yo soy algo mucho más que solo ser médico y llegó a mí una frase que me marcó día a día y es mi carrera tiene que girar en torno a mi vida y no mi vida en torno a mi carrera. Por mí es siempre tener claro que quiero ser yo, que quiero sonreírle a la vida, que quiero tomar mi vida por mis manos y tomar la decisión de luchar por mis sueños, que todo lo que me proponga quiero luchar por ello, que si quiero ser médica tengo que estudiar por ello, hago demasiado ejercicio que siento que ayuda muchísimo, tengo diferentes metas deportivas que me nivelan en cuanto a mis otros aspectos de vida y siento que teniendo eso claro, pues logro estabilizar una buena salud mental y física para mí. El triatlón no es solo un deporte, son tres, son tres deportes que su distancia no es corta, no es preparar cinco kilómetros, no es preparar cien metros planos, que son deportes que claramente también necesitan mucha dedicación, tiempo y disciplina, pero es que hacer triatlones y estudiar medicina son dos carreras muy largas al tiempo. Son dos carreras donde si uno no tiene claro qué es lo que quiere y a dónde quiere llegar, es muy difícil. Son dos carreras donde tengo que aprender a organizar mis tiempos y aprender a decir no a muchas cosas, teniendo claro siempre a qué quiero llegar. Antes que nada es muy importante saber que uno puede sentirse vulnerable. Aprender a diferenciar esos sentimientos está en el poder sentirse uno con uno mismo sincero. Saber cuando uno está triste, está feliz, está bravo. Sentir cada sentimiento es importante y no porque uno esté triste esté mal. Siento que cuando uno lo está debe decirlo y siento que ese paso a decirlo es muy complicado y es muy sensible y no todo el mundo sabe manejarlo, pero mi consejo es ese. Todos pasamos por sentimientos encontrados, todos hemos estado tristes, todos hemos tocado fondo de alguna manera, cada quien lidia con sus problemas y todos sus problemas son válidos empezando por eso. Y así suene muy cliché, mi mayor consejo de corazón es que hagan ejercicio. El ejercicio en mí me sirvió para salir de un momento de salud mental complicado y siento que me ha llevado mucho más lejos a donde esperaba llegar en ese momento. ¡Gracias por ver el video!